hola bonito día les habla cupones 2018 mj es una pequeña compra que hice en rider es en la oferta que gastas 30 dólares y te dan un bonus cash de 10 dólares límite de dos por tarjeta en esta ocasión los pampers está compras uno el otro a mitad de precio por lo cual así está uno está 12 con 79 y el otro a mitad de precio 6 dólares con 39 los thai están a 5 dólares con 94 compré 12 me hizo un total antes de cupones 31 dólares con 6 centavos pero de un cupón de 4 dólares para los pamper que sería este y di dos cupones de 2 dólares para el thai que serían estos y más aparte se me descontó un cupón de lottucar de 2 dólares para el pamper por lo cual así me quedo a pagar a 21 dólar con 6 centavos pero me regresaron los 10 dólares de bonos cash quedando a 11 dólares con 6 centavos y los divido entre los cuatro productos me queda a 2 dólares con 76 centavos pero si tienen la aplicación de voto está regresando 5 dólares en la compra de los pamper en una caja pero estos están aplicando y más aparte me dieron 3 dólares también en un paquete de pañales por lo cual también si solamente hubiera comprado uno y este diferente pero me convenía comprar los dos porque compra uno y la otra mitad de precio me regresaron por parte de y bota 8 dólares quedando así un total de 3 dólares con 6 centavos y los divido entre los cuatro me queda a 76 centavos por producto por lo cual es un excelente precio aquí les enseño mi recibo aquí está el thai 594 aquí están los dos cupones aquí está el el pamper 12 79 aquí está el cupón de lotucar el otro mitad de precio 6 con 39 y aquí está el cupón que me lo pusieron manualmente me iba a quedar un total a pagar de 21 dólares con 6 pero en esta ocasión yo tenía yo 7 dólares de bonos cash por lo cual pagué el diferencial y me regresaron mis 10 dólares y pues bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalenme un like suscribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye bye